Hablar de trasplantes en Sevilla es hablar de solidaridad, amor, empatía, respeto. Y hablar de todo eso es hablar sin duda del doctor José Pérez Bernal. Un icono de grandeza y esperanza en Sevilla, de luz para todos aquellos que en algún momento solo veían oscuridad y de entrega absoluta por su trabajo y por aquellos que demandaron su ayuda. Este jueves 21 de diciembre Sevilla le ofreció el regalo que se merecía, una calle con su nombre, dedicada a su persona y que fue descubierta en un acto muy especial que contó con el apoyo de compañeros, amigos, familiares, instituciones y por supuesto trasplantados. Que a todos los santos le llegue a su día y ya por fin tenemos esta calle que tantos años, tanto tiempo ha tardado en concederse al doctor Pérez Bernal. Así que por supuesto enhorabuena a la corporación actual por haber sido la que ha conseguido este reconocimiento a este doctor que todos conocéis y que conocemos cada día por su humanidad. Yo nada más Pepe, en nombre de tus compañeros, de todos los médicos de Sevilla, seguir diciéndote que sigas luchando por tus ideales, que son los mismos de todos, por tu interés de ayudar al prójimo, que son también o deben ser los mismos de todos los médicos y que esto signifique nada más que una pequeña escala en tu caminar hacia la ayuda a los demás. Muchas gracias. El propio alcalde de Sevilla, Juan Espadas, no quiso perderse este evento tan especial y después de tantas muestras de afecto, el doctor fue también quien quiso pronunciar unas palabras de agradecimiento. Se hace a una persona que está con nosotros, se hace a una persona a la que le llega este homenaje y este reconocimiento de una manera masiva, sin excepciones y con el respaldo, por supuesto, de toda la corporación y a la que de alguna manera la ciudad tenía la sensación, la ciudad, hay mucho más allá, pero estamos hablando de una calle en su ciudad, le debía algo, le debía algo. Yo creo que a Pepe le debemos muchas cosas, muchas cosas, ¿verdad? Después de todo lo que han dicho, pues es difícil que yo pueda decir algo, ¿no? Y aunque yo sea un médico veterano, no soy de piedra. Eso sí, con el agravante de que con tantas cicatrices en el corazón, las emociones se me escapan con mucha más facilidad. Entonces me cuesta trabajo ya incluso hablar. Pero el doctor habló con el corazón y agradeció al ayuntamiento, a su familia y a todas las personas que se cruzaron en su camino por guiarle y ayudarle en su labor. Su actual calle está situada entre la avenida del párroco Antonio González Zabato y la calle doctor Rafael Martínez Domínguez, al lado de la peadero del Hospital Virgen del Rocío. Sin duda un reconocimiento merecido a una persona que lo dio todo por su trabajo y por las personas. De la esperanza a la vida, porque como bien él dice, un trasplante es volver a nacer.